Nos vamos para el sur nuevamente, nos vamos para Trevely, en este caso, y ahí hay un lugar, es un Bed and Breakfast, que se llama Casa de Piedra, que tiene así, bueno, el lugar es impresionante, porque bueno, está rodeado de montañas azules, nevadas, increíble, pero tiene la particularidad y la comodidad de tener un sector que es la hostería, que viene con estilo cordillerano patagónico y tiene habitaciones dobles y triples, y las opciones para departamentos, ¿viste? Son dos habitaciones con el baño en el medio ideal para familias. Y después está el sector de cabañas también, que están construidas con piedra y madera de la zona y tienen obviamente todo el confort de una cabaña, que combina un poco lo rústico, pero con las comodidades de hoy, lo moderno. Entonces está muy bueno, se llama Hostería Casa de Piedra. En Instagram lo encontrás como Hostería-Casa-Piedra y lo encontrás en la web como www.casadepiedratrevely.com. Lo atienden Luis y Rosana, que son los dueños, y los podés llamar al 02945-4803-57. Y nos vamos para Trevelyn porque, ¿viste? Ya hemos hecho unas cuantas notas en ese lugar, tiene un paisaje increíble, pero en este caso, y es la época ideal, porque creo que empieza ahora ya, esta semana, con la cosecha de los tulipanes. ¿Tulipanes? ¿Viste la canción? ¡Ay, qué lindo! Entonces así vos ves campos y campos y campos sembrados de tulipanes, de diferentes colores, y hay alguien que se llama Juan Ledesma, que abrió sus campos, su producción, para que la gente, los turistas, puedan conocerlo. ¡Ah, qué bueno! Y puedan recorrerlo. Y tengo entendido, así como que hay diferentes variedades y todo eso, pero bueno, lo tenemos en línea para que nos haga un recorrido guiado por estos campos coloridos de tulipanes. Gracias por tu tiempo, Juan. Bienvenido a Viajeros Frecuentes. Buenos días, buenas tardes. Depende si se ha comido o no. Yo todavía no almorcé, así que para mí son buenas noches. Sí, sí. Y bueno, y un saludo cordial para todos nuestros viajeros frecuentes, ¿no? Pero muy bien. Desde Trevelin, desde el cultivo de tulipanes, a punto de comenzar la temporada ahora, el primero de octubre, el próximo martes, no falta nada. Y bueno, es un campo lleno de flores, tres hectáreas completitas, con millones de flores, de 27 variedades, que significa que hay distintos tonos de colores, distintas tonalidades que completan las 27 variedades. Así que es un espectáculo único, con un marco de unas montañas súper nevadas en octubre, que la verdad que hace que todo sea como algo muy mágico. Qué hermoso, Juan. Bueno, las imágenes son increíbles. Y yo coseché, no coseché, porque no los corté, produje tulipanes. Me traje el bulbo, claro, me traje el bulbo, de bulbo, ¿no? Del plantín. El bulbo tenía el agua congelada, porque acá en esta zona, en el verano hace calor, pero tenía agua congelada, esperaba que se descongelara, porque me habían dicho que era agua de hielo, y lo regaba. Y florecieron tres tulipanes amarillos. Me emocioné. Nunca más, después una sola vez florecieron. Pero bueno, ¿cómo nació en vos esto de hacer una producción de, ¿cómo es? Campos de tulipanes, una tulipanera. Sí, es un campo, un cultivo de tulipanes. Bueno, el cultivo ya tiene 23, 24 años en marcha, pero hace cuatro años atrás se abre al público, a las tranqueras, para que puedan estar de cerca, mirar las flores ahí sobre el cultivo. Nace por el pedido de la misma gente. Todos los años nos invadían, y nosotros no estábamos onda turismo, así que hasta que nos ganaron por cansancio, y dijimos, bueno, vamos a organizarnos y vamos a hacer una apertura al público. Y bueno, gracias a la discusión que generan ellos solos, como que tienen vida propia los tulipanes, la gente se encandida, digamos, que eran tan maravillados, que ellos mismos empezaron a promocionar de la mano de ustedes, ¿no? De los medios de discusión y de los medios sociales. De hecho, el fenómeno turístico con el tema de los tulipanes es tan importante que Rosana, de Casa de Piedra, justamente me comentaba que ellos, en la época de apertura, que es solamente un mes, un mes y algo, ya tienen todas las reservas cubiertas. Sí, sí, es desde el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre. Claro. La verdad que generó un tiempo súper importante en la región. El traveling es tan complejo respecto a la ocupación hotelera y gastronómica, en base a esto, ¿no? A los tulipanes y lo que ellos generan. Claro. Sí, 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 sí. Increíble. Me encantó. ¿Y cómo es el tema de, hay diferentes, digamos, nacen todas o florecen todas en el mismo momento? No, hay variedades, hay distintas variedades, tempranas y tardías. Por eso logramos tener una floración óptima de un mes. Se dividen en grupos los tulipanes, pero bueno, es un poquito más complejo. Pero hay variedades, como los tribuns, de plantas bajitas, de flor bastante fuerte, de colores fuertes, muy vivos, florecen primero. Bueno, y después están los darwin, que ya florecen un poquito más tarde, que son plantas más altas y flor gigante. Así que con eso logramos tener el mes completito. Y bueno, ahora en este momento ya estoy viendo que hay unos violetas que están empezando a florecer, junto con unos amarillos. Y el día es espectacular. Así que eso significa que con buen clima se nos vienen mucho más rápido las flores, ¿no? Claro. Y hay colores que son más, no sé si fáciles. Exóticos. Rarios. Exóticos. Está el tulipán negro. Pero no me pregunte si hay algún tulipán que me gusta más que otro, porque es como decir... No, no, es imposible. El tulipán es hermoso en sí mismo. Claro. Sí, es como tener cinco damas y fresas que te digan, a ver, ¿cuál de todas ellas es más linda? Claro. Están todas lindas. Sí. Entonces, en las flores es igual, son todas lindas. Y después sí están los colores más exóticos, como el tulipán negro, que no hay demasiado, es bastante difícil de multiplicarlo. Entonces, es un base que sea un poquito más difícil de producir y a la vez es bastante exótico. No sé si será el más lindo, pero llama la atención. Claro, sí, llama la atención, es verdad. ¿Y cuál es el más sencillo? Yo coseché amarillos. Bueno, es que son todos, una vez que aprendés a manejarlos, son todos bastante sencillos. Tenés que respetar algunos puntos, por ejemplo, allá en el norte, tienen que plantarlo en un lugar que el sol de la tarde no le dé, que solo pueda tener sol durante la mañana y a una profundidad de 15 centímetros para que el bulbo tenga más frío. Cuanto más a la superficie tratamos, la diferencia térmica es mayor. Entonces, con eso nos aseguramos la temperatura un poco más fresca y, bueno, y también el secretito es que no le falte agua. Tiene que tener humedad constante. Sí, eso es verdad. ¿Y eso que hacía yo de regarlos con el agua de deshielo también es así? Sí, el agua de deshielo, o sea, si es agua fresca, lo que lográs, si le sacás del aladero o a cualquier agua le pones hielo, se enfría. Se enfría, sí. O se le pones ese agua y, por consecuencia, enfrías la tierra también. Bueno, no. Está muy bien igual lo que no venga. Había gente, no, porque había gente que me decía, ponele el hielo arriba de la... Sí. Sí, obviamente. Claro, también. Pero, bueno, te... Había un señor en Córdoba, en Río Cuarto, que él directamente le ponía el hielo sobre el hielo. Claro, sí, sí, sí. Trataba de enfriar un poquito. Y yo digo, no, a lo mejor es mucho frío el hielo. Claro. Por eso esperaba... No, un ritual. Sí, 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 sí. Aparte, fue todo el año, ahora me vas a contar, y para tenerla, qué sé yo, 15 días como mucho, pero bueno, fue una emoción. Debería volver a cosechar. Lo que es no tener amigos, ¿eh? Muy bien. Yo me hubiera gustado. No, no, no. Claro, y eso es bueno, cuando lo sacás de la tierra, hay que ponerlo en la heladera. O sea, primero en un lugar de la casa que no sea tan caluroso, y un mes antes de plantar, hay que ponerlo en la parte de verduras de la heladera, en una bolsita de papel, y bueno, ahí van a recibir frío. La parte más baja de la heladera, que no le da tanto frío seco, sino más húmedo. Claro, claro, exacto. Así que esa es una buena forma también. Ahí está. Sí, ¿y eso de qué, dónde lo conseguiste? Perdón, que me meta, que lo haga más local. ¿Por tu zona acá, Gabriela? No, no, los trajes de Bariloche. Ah, de Bariloche. Ah, bien. A los... Mirá, mirá, mirá. A los Cosmos. Muy bien, ¿eh? A los Bulbos. Mirá vos. Los trajes de Bariloche, hice todo el proceso, por eso, un montón de tiempo, pero... Tengo que viajar hasta Traveling y llevar a un plantín de acá. Sí, me voy a llevar el plantín, Juan. Más fácil. Sí, yo también, yo también. Más fácil. Igual, qué sé yo, que salga, empezar a verle el Fred, me acuerdo que le iba sacando fotos a medida que iba creciendo. Claro, sí, 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 sí. Y si viajaba o algo, que me regaran los tulipanes. Claro, no se olviden de regar los tulipanes. No, por favor, que nunca se olviden los tulipanes. Sí, hay gente acá que el año pasado vino desde Chaco, por ejemplo, que se llevaban algunos cantines. Y bueno, también los llevaban como un miembro de la familia. Sí, sí, sí. Me quedo de vehículo, regándolos todos los días. Pero bueno, es una pasión. Esto es algo, lo que generan los tulipanes es increíble. Es una planta tan especial. Sí. Así que, bueno, pero los invito para que vengan para acá y hacemos una nota desde el cultivo. Obvio, sí, ni hablar. Claro. Y si vamos para tus pagos. Bueno, yo vuelvo con los tulipanes. No, vuelve a seguir. Dale. Bueno, sigo con los tulipanes. No, quería preguntarte cómo es todo el proceso, digamos. Ustedes ya tienen la planta ahí y cortan solamente. Se planta a comienzo de invierno. Está toda la temporada fría. Aquí invierno bastante fresco. Sí. No salen hasta agosto, que ahí ya emergen. Y siguen creciendo, como ahora, por ejemplo. Y ya en octubre empiezan, ya florecen a full fines de septiembre. Los primeros de octubre ya están muy florecidos durante un mes. Entonces, el 3 de noviembre, que nosotros cerramos la temporada, al día siguiente nos cortamos. En dos días cortamos todo con la máquina. Cortamos solo la parte de arriba, la copita de la flor, que ya está vieja. Y se sigue regando para que el bulbo pueda seguir creciendo. Entonces, en enero, en pleno verano, levantamos todo el cultivo, lo llevamos al calpón, lo limpiamos, lo tamañamos, lo preparamos por tamaños. Y el que llega al tamaño grande, 12 más, ese es el que se va a la venta y el resto puede llegar a la tierra. ¡Ah! Pero para, entonces, ustedes no venden la flor, venden el bulbo. Claro. Nosotros producimos los bulbos para el productor de flores. Ah, digamos que la flor la tienen como de regalo, de yapa. Tienen que florecer. Claro. Yo pensé que vendían la flor, por eso te iba a preguntar cómo hacían para mantenerla la flor y todo eso, iba a ir por ese lado mi pregunta después. Pensando que lo vendían a los distribuidores de flores para después. No, no, nosotros no. No, no. Desde acá no se hace flor de corte. Ah, es más lindo todavía. Es más especializada en flor de corte. Claro. Está un poco más cerca de los centros comerciales. Claro, claro, claro. Más lindo todavía. Y cuando florece, por ejemplo, acá, ¿cómo te florecía, Gabriela? Porque acá no es el mismo enero o en la temperatura. No, no me acuerdo, pero debe haber florecido en esta época. Sí, para la primavera fue. Para la primavera. Claro, porque no es lo mismo el calor este que tenemos o el calor que tiene en su zona. Igual cumplí con todos, sin saberlo, cumplí con todos los requisitos. Porque le daba el sol de la mañana. Digo también, porque hay gente que nos está escuchando acá en toda la Argentina. Dice, el que vive en el Norte Seco. También no es lo mismo. Bueno, es que tenemos clientes en Jujuy. Ahí está, en Jujuy nos están escuchando también. Un saludo. Entonces, ahí hay algunos amigos que hacen flor de corte y en Salta también. Así que, y lo logran, digamos. Se puede. Bueno, una cosa es hacer crecer el bulbo para el productor de flores o de plantín. Y la otra es muy diferente hacerlo florecer, nada más. Claro, claro. El bulbo ya va preparado para florecer en cualquier clima. Claro. Hay que respetar algunas condiciones, pero el bulbo va a florecer. Ah, quiero. Escuchá, y te mando a traer alguno para donde vivo yo. Me encanta. Claro, en febrero, en marzo. En marzo. En marzo ya están preparados con frío y todos listos para plantarse en el Norte. Digamos. Bueno, allá hay que plantar en mayo. Ah, claro. Entonces, en mayo se planta el bulbo. Y si no, te traes el plantín. Y si no, ahora, en octubre, nosotros, como no hay bulbo todavía, porque está todo plantado, así que la única forma de poder llevar un bulbo es que hacemos plantín, entonces los viajeros frecuentes les llevan un plantín directamente y después si hacen todo el cuidado como corresponde, obtienen el bulbo. Ah, qué divino. El tema es que no me lo coma el conejo. Ah, bueno, ahí ya, el conejito también. No sé, sí, porque hay flores que comen y hay flores que no, debería averiguar. Seguro que sí. Ah, no, no sé, a las libres acá a veces los comen, no tanto la planta, pero el bulbo le gusta mucho. Ah, claro. No, no tengo que mirar eso primero. Poner la maceta. Inalcanzable, inalcanzable para el conejo, que lo ponga alta, diga, sí. Claro, claro, si no hay que atar el conejo. Y si no hay que atar el conejo, claro. Y lo soltás, lo que pasa es que se vuelven malos, después muerden cuando lo has tenido atado los conejos. Juan, si vamos para tus pagos, ¿cuál es la comida típica, lo que no debemos dejar de probar? Bueno, en cuanto a la repostería, todo lo que es repostería en Ganesa es un clásico de chubut. Claro, es verdad. Tenemos las mejores tortas, bueno, según mi pagar, pero allá también hay buenas reposterías. Pero tenemos aquí muy buenas. No, no, son muy buenas. Hay una típica, la tarta de crema. Sí, sí, son muy buenas. Aparte tienen todos los frutos rojos ahí. Decilo convencido, dale, porque son muy buenas. Sí, 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 no, no, lo digo convencido, yo soy un fanático. La típica es la torta negra galesa, que es con muchas frutas secas. Bien húmeda. Y la tarta de crema, la tarta de manzana. Hay unas tortitas que se llaman Tortita Victoria, porque había una señora galesa, en Gales, ¿no? En Inglaterra, digamos, mejor dicho. Y tenía una cocinera, la reina Victoria tenía una cocinera galesa. Y ella le hacía las tortitas esas a la reina Victoria. Así que esas se llaman Tortitas de la Reina o Tortitas, que son típicas de Gales, en realidad. O sea, que son también muy ricas. Esas no las hacen en todas las casas de té, pero son exquisitas. Bien. El pan casero con la manteca casera. Ay, qué rico. Juan, ¿hay algún plato o algo en base al tulipán o no? No, no, vamos a tener aquí en el campo viene un amigo que hace gastronomía ancestral. Le llaman así sabor mapuche, se llama el emprendimiento. Y ellos van a ser como el curanto en la tierra, directamente. Ay, qué rico. O muchas comidas con, acá lo típico es el cordero patagónico. Así que algunas hamburguesas o sándwiches del cordero patagónico. Ese sería como el salado típico, digamos. Así que eso es para recomendar. Todo lo que sea comida relacionada con la trucha o con el cordero patagónico. O con el cordero, tal cual, tal cual. Estoy pispeando un poco el Facebook que tienen ustedes que es Tulipanes Patagonia. Y veo que en un post hay unos Tulipanes que no sé si son así, de ese color, o cambian el color para... Porque se da en tristeza despedirlos y son de un color morado. ¿El tulipán cambia de color? Eso no me acuerdo cuando... No, no, no. No cambia de color. Quizás esa foto es la temporada pasada, cuando ya estábamos cerrando. Claro, sí, seguramente. Y tenemos que cortar, entonces es como que hay un poquito de... Claro, ay, sí. Ya... Tenemos que cortarlo. Sí. Ya lo decía aquella vieja canción. El tulipán, mamá. El tulipán cambia de colores. Pero era el camaleón. ¡Ah, era el camaleón! Yo pensé que era el tulipán. ¿En serio? Me decís, pensé que me estabas cargando. No, tulipán es la de María Elena. Tulipán, 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 di un besito, yo te doy. Bueno, perdimos, perdón a la audiencia que se ha retirado ya después de este... Gaby, Gaby. Paralán, paralán, esa. Bueno. Entonces, el tulipán... La de Paralán, 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 Paralanda, yo me voy, tulipán, 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 y un besito, yo te doy. No sé, lo cantaba en la escuela yo. Muy bien. Bueno, de ahí deben venir mi amor y mi pasión por los tulipanes. Claro, ya es que, ya desde la escuela misma, inculcamos la pasión por las flores. Bueno, Juan, me voy a ir a visitarte, y me voy a traer unos cuantos plantines de tulipanes. Sí. Con mucho gusto, los espero por acá, a ustedes, a todos los viajeros frecuentes que nos están escuchando. Vamos a estar durante todo el mes de octubre, de 9 a 18 horas, y van a ser muy bien recibidos, con un patio cervecero incluido, que es una economía ancestral mapuche, y buena repostería. Me encantó. Qué bueno. En ese orden. Gracias, hermano, un abrazo gigante. Gracias a ustedes por el espacio, y también un gran abrazo. Gracias, muchas gracias. Bueno, me voy, y me voy a alojar en Casa de Piedra, me voy a alojar en el sector de la hostería, en este caso. Me parece que, sí, total, me gusta. Me gustan mucho las cabañas, pero también que te mimen un poco más en la hostería, porque es todo con un servicio de hotel. Y además, bueno, está para las familias, o si son muchas más personas, la parte de cabañas, que está construida, obviamente, en piedra y maderas de la zona, y un lugar súper confortable, que tiene como valor agregado, que está atendido por sus dueños, Luis y Rosana, que tienen muy buena onda. Los encontrás en las redes sociales, en Facebook, como Hostería Casa de Piedra, Instagram, Hostería-Casa-Piedra, y la www.CasaDePiedraTrebelin.com, y si no la llamás a Rosana, al 02945 1550 1075, te va a atender divinamente y te va a contar, además, todo lo que podés hacer ahí en la zona, además de ver el tema de los tulipanes también.